Hola a todos mis amigos de 15 Minutos TV y estas son las 3 de Paola Jarre. Y mi primera canción indiscutiblemente tiene que ser la primera canción con la que canté cuando estaba chiquita y esa nunca se me va a olvidar, con ella gané mi primer concurso y se llama Mi Botecito. Ahí estaba un pedacito de Mi Botecito que fue mi primera canción. Y mi segunda canción es Si Quieres de Juan Gabriel, de los grandes compositores que hemos tenido en la música, un gran representante y pues en mis inicios cantaba mucho Rancheras acompañada de mariachis y en esos repertorios de rancheras que cantaba No Me Podía Faltar Si Quieres. Mi tercera canción es un tema que se llama Pobre Perro y es mía, un tema de María José Ospino. Y es una canción que me ha dado muchas satisfacciones en mi carrera cuando ya inicié una carrera a nivel profesional y que es una canción que hoy por hoy todavía es un tema que no puedo dejar de cantar en todas las tarimas y en todos los escenarios donde me encuentro. Así que mi tercera canción es Pobre Perro. Un temible cobarde, una gran porquería, incapaz de portarse como un hombre lo haría. Eres un pobre perro.